Está descarriado, va descarriado por la avenida de Ricky por la 19, totalmente descarriado y descontrolado, no quiere parar, está loco, está loco, necesitamos que se vengan, puede ocasionar un accidente, un accidente severo. Vamos a avisar a la gente que va adelante, para que se eviten. ¡Sosso! ¡Detente! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado! Bueno, ahí va el carro de Muna, totalmente loco, necesitamos que alguien lo detenga. ¡Ender, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi compañero y yo grabando! ¡Detente! 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 Bueno, 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 bueno. ¡Sosso! 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 ¡Quieto! 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 ¡Vamos caballito! ¡Quítate! 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 Ahí casi producto el accidente de un service flash. ¡Eh, quítate el service flash! Verdad casi se llevó el viejo Cálmate hijo, cálmate ¿Cómo se llama? Ya son varios kilómetros Aproximadamente 4 kilómetros de recorrido Y nada que se cansa, nada que se detiene Lo lograron controlar, aparentemente, aparentemente controlado Reportando en vivo Junior Cuero reportando en vivo, ciudad de Valledupar Nos vemos, controlado